Una jornada de trabajo realmente, hemos invitado a la doctora Féry y a la licenciada Féry Díver, a la doctora Otamendi, quienes son expertas en el tema y también están dando capacitación en distintos ámbitos, nacional e internacional y niveles, el cual nos interesaba conocer a nosotros. Ellos como integrantes de un equipo de asesoramiento en tema de seguridad, queríamos también convocarlas acá para hablar un poco sobre lo que es Tucumán y a futuro, ellos como están asesorando a uno de los equipos postulantes a la presidencia de la nación, también queremos conocer qué tienen previsto para el desarrollo en caso de que haya el inicio de una nueva gestión de gobierno y estar alineados también nosotros para primero conocer la temática, adecuarlas en todo caso en conjunto con ellos y a la vez fortalecer y que a la vez Tucumán también sea pionero en esto. Es muy importante participar de esta actividad. Lo que estamos viendo es que hay un pobre resultado en cuanto a las políticas contra el narcotráfico, vemos que hay, digamos, mucho más una espectacularización de los procedimientos y mucho menos un ataque a los problemas de fondo que hacen a la realidad del narcotráfico. Creemos que lo que hay que hacer es definir alineamientos un poco más acordes a los problemas contemporáneos que no son los que teníamos hace 20 años, ni 15 años, ni 10 años tal vez. Un poco es entender las políticas de seguridad de una forma compleja, entendiendo que son fenómenos multicausales, entonces hay que entender la dinámica de cada una de las violencias, de cada uno de los delitos y proponer soluciones que se ajusten a cada uno de los contextos. O sea, la idea es justamente conocer mucho, tener un buen diagnóstico. Me interesa conocer las experiencias de otros lugares, en el contexto nacional, en el contexto internacional también, porque somos parte del sistema en cuanto a seguridad, nos va a afectar y tenemos que coordinar, planificar y llevar adelante distintos cursos de acción o distintas medidas que sean beneficiosas para la seguridad y para el contexto social. ¡Gracias!